El rey de los animales. En medio de la selva había un castillo. En medio del castillo había un trono. Si alguien duraba tres días sentado en el trono, se convertiría en rey de los animales. Un día, llegó el ratón y dijo, ¡Yo seré el rey! Y se sentó en el trono. Al día siguiente, un gato llegó maullando. Asustó al ratón y gritó, ¡Yo seré el rey! Y se sentó en el trono. Un día después, un perro llegó ladrando. Asustó al gato y gritó, ¡Yo seré el rey! Y se sentó en el trono. Al día siguiente, un león llegó rugiendo. Asustó al perro y gritó, ¡Yo seré el rey! Y se sentó en el trono. Al otro día, un elefante llegó barritando. Asustó al león y gritó, ¡Yo seré el rey! Y se sentó en el trono. De pronto, el ratón regresó y chilló tan fuerte, que asustó al elefante. Durante tres días, el ratón permaneció en el trono. Entonces, llegaron todos los animales y admirados por la fuerza de voluntad del ratón, lo coronaron rey. Fin. Fin. Fin.